¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Hogwarts Legacy Tenemos aquí un par de misiones, bueno, unas poquillas pero vamos Estoy con latrocinio nocturno, he encontrado un rastro de monedas de oro nada más salir de la aldea Parece que el ladrón se llevó más de lo que podía cargar, debería seguir el rastro ¿Vale? Estamos ahí siguiendo el rastro de las moneditas y vamos cubriéndolas Y luego haremos esta de las sombras de la mina con Sebastián Que es de la historia, ¿vale? Ya he terminado la de la duendigonza Así que estupendo, vamos a ver esta del latrocinio nocturno Aquí, vamos recogiendo aquí las moneditas, como veis Tengo por ahí un lobillo, vamos por el lobillo He hecho la prueba esta de Merlin también ¡Chucho! ¡Chuchito! Ahí Vale, reventado el chucho Ahí está Esto ya lo tengo hecho A prueba de Merlin Por el camino he ido haciendo cositas, ¿vale? Me parece una misión larga porque hay un montón de monedas A ver dónde me lleva esto Aquí Y al campamento este, seguro Sí, sí Espérate tú que ahora te lo cuento Aquí me pongo este Y la monedita me la llevo Lo mismo no es el de este, ¿vale? Lo mismo tengo que seguir para adelante Sí Bueno, pero esto lo voy a liquidar, ¿vale? Lo del campamento Ahora voy a ver una varita Una varita mágica Vale Tenemos más Más moneditas por ahí Hay un montón, ¿eh? Ahí lo van a ser Venga, a ver cómo me lo curro Qué gracioso A ver Aquí tenemos unos poquitos Pero esto me lo voy a cambiar A ver Tenemos aquí el crucio Y este El trinca-saco No, el imperio Que este Este ataca ahí Durito, ¿vale? Ya me cogeré otro conjunto de hechizos Para alimentar los animalitos y eso Ok Entonces solo tengo estos dos Verdes A ver con cuál Podría combinarlo Con este El de transformación No sé yo esto, ¿vale? Transforma objetos y enemigos En cosas alternativas De transformación No lo sé Y el flipendo Que es de fuerza A ver Ahí, a ver A ver si le podemos hacer daño Actualmente Con esto De acuerdo Bueno, bueno Esto está petadísimo De De Duendes Madre mía ¿Ese no se da la vuelta o qué? Me va a ver, me va a ver Uy Los otros ya me han visto No, tío, no No me han visto Ahí hay un montón Tengo que llegar a eso y Y hacerle aquí el Para, para, para Ahora vamos a liar ya Tras de una vez Este ya me va a ver Este ya me va a ver Este me ha dado bien Toma, Imperio Ahí, otro me ha dado Toma, Crucio Ahí Eso no me va a hacer Bueno, pero ese le he dado Cuidado Que me está ayudando, creo Vale Y cuidado Hay alguno más por ahí, eh Pero bueno A ver Si me lo llevo Ok Matadura Tres Vamos limpiando, eh Hay más peñitas por aquí No sé dónde estarán Ok De momento no veo nada Pero dice que hay tres por aquí Ahí abajo o algo Hay una página también ¿Dónde está la página, tío? ¿Dónde está la página, tío? ¿Dónde está la página? ¿Dónde está la página o por irla? Pues nada Sacamos la escobita Para eso la tengo Y vamos a ver ¿Dónde es leche esta? Una página Si ha sonado ya, eh Ya no A ver, a ver Pero me estoy alejando Esto no es Ah, y tenemos también Una mariposa por ahí Pero sigo sin saber Dónde está la página Qué raro Como no está ahí abajo del todo Sin lo alto Qué raro No sé Yo sigo A mí me da igual esto, eh Ya lo descubriré El secreto, ¿vale? La La de ese que está por ahí También la mariposa Bueno, ahí se queda A ver, a ver El mapita Que le echamos un vistazo Vale El campamento de bandido Ya lo tenemos, ¿vale? Faltaría la página esta Que no sé dónde está Otro campamento de bandido Mediano ¿Vale? Y la Y la mariposilla A ver Vamos a ir por la mariposa Ya vamos limpiando esto Un poco Bueno No veas cómo llueve Chavales Eso es bueno Que rieguéis Los pantanos y todo A ver El lumo Creo que irá Creo, eh Se ha ido Sí, tengo que seguirla ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, mi madre Se vaya para arriba, ¿verdad? Vamos, vamos A seguir a la mariposa esta Que nos lleva hasta un cofre Bueno, a las mariposas Vale Aquí nos revela Genial Marco negro Cuadrado Bueno, un pego Pero bueno Ahí vamos, ¿vale? Para Y ahora voy a ver si Bueno, bueno Pero échale Como está cayendo, eh No sé si lo escucháis A ver La página esta Es que no se dice Por ahí Pero vamos Ahora miraremos A ver No me quiero quedar Con la duda A ver Es que dice que está por ahí Pero Yo creo que está debajo De toda esta montaña No tengo ni idea El campamiento Lo hemos pasado Qué raro ese sonido Esa es aquí, ¿eh? Yo creo Por algún lado Ahí, míralo Ahí A ver cómo llego ahí abajo Tampoco Qué gracioso Toma Esa te la lleva Ya de Vale Se la ha llevado ya Y ahora a ver si puedo Azar de aquí A la fuerza esta ¿Vale? ¿Cómo querés? Eh, cuido Se me han diñado bien Bueno, vamos a defenderlo Aquí ¿Y a ti esto? ¿Qué te parece? Bueno, 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 bueno Queda uno por ahí Queda uno La página me la llevo Por eso he venido por ella Aquí Canela en rama Qué guay Por lo visto Algún donde le ha parecido Que la comida del campamento Estaba un poco sosa Así que he decidido Añadirle canela en rama Al guiso Para darle un todo de sabor Uf Ese sabe de lo que habla Que me encanta a mí La canelita en rama Tenemos uno por ahí Por debajo O lo que sea ¿Vale? Pero al menos ya tenemos Bueno, bueno Allí hay más Más bandidos ¿Vale? En principio Por aquí No veo nada Con el rebelio Así que Estampa Contra el suelo Un seguidor comandante Mientras salta ¿Sí, hombre? Claro Las de estas de estampa No las tengo puestas A ver Luego el de transformación Es ese que no obedece No me hace mucha gracia A ver Maldición Perdonable Este sí Pero este El imperio Que obliga Temporalmente A luchar los enemigos No me hace mucha gracia Aunque maldiga Y tal Voy a ver El estampa Para los enemigos Para los enemigos Contra el suelo Este Podríamos hacer El Un gardón Leviosa ¿O qué? No, esto es para los objetos A ver Podríamos poner Levioso Y luego El de estampar ¿Vale? Pues este sí sirve Para los enemigos Y luego este aquí El descendo Ok Y luego este de transformar Tampoco me hace mucha gracia Me meto el glacio Vale Vale Y yo con esos cuatro Ok Esto estará por ahí abajo No sé dónde está Ahí arriba No tengo ni idea Ahí arriba está A ver Se lo liquido Hay un cofrecillo Y todo A ver Me pongo invisible No, el lumos no Lo puse antes para La mariposilla Venga Y ahora sí me puedo Poner el otro No sea un comandante Este no No es comandante ¿Vale? Este era con Petrificus Totalus Petrificus Totalus Ahí está Jejeje Que me gusta a mí El petrificus Vale Hasta dura uno Bueno Bueno, eh Y este ya está El campamento, eh A ver esto A ver cómo bajo A ver por aquí Sí Tenemos caleritas Ok No había visto Y todavía no hemos terminado Con las monedas ¿Vale? A ver si me da tiempo De hacer un par de misiones Por lo menos Esta y otra más Ok No se nos haga muy largo El El vídeo Cuidado este Petrificus Totalus A ver Me gusta el petrificus Mientras no nos deteste Le quitamos un montón de vida 6200 Os quito Con esto 88 Y fijaros lo rápido que es Qué largo Se me está haciendo este día Y más largo Que se te va a hacer Toma Jejeje Vale, ya están Ahí, ahí Muy bien Dicho Bandolero Y le echamos un vistacillo aquí Al muelle Lo bueno que esté nada Y todo, eh Que no se ahoga, ¿vale? Mira, mira Qué gracioso ¿Vale? Está muy bien Me gusta que no se ahoguen Los personajes La mayoría no pueden pasar Por el agua Y tal ¿Aquí qué tenemos? Lío Bueno, no se ve nada En principio A ver Voy a echar un vistazo Al mapa Aquí en el arrecife Este Una cámara del tesoro Pero no No la encuentro Yo lo harto de ella Y no veo yo cámara Por ningún lado A lo mejor en el agua No tengo ni idea Sí Pues en el agua, eh Vamos Toma Vamos allá Sumergirse Vale, ya que estamos Pues lo Lo vamos haciendo Estos secretitos A ver ¿Dónde me han mandado esto? A ver El efecto del agua El traje y todo Yo creo que es guay A ver Bueno Dame un par de Ostras, tú Algo habrá hecho Supongo A ver Nos damos por aquí Creo que he abierto La puerta esta, eh O sea que muy bien Como mi cofre Uniforme informal Elegante Ventana de color Caoba Y nos vamos de aquí, ¿no? Me parece que aquí Ya no iba a nada Aquí Madre mía Vamos a estar cayendo Para abajo Estaría bien que cayera Para arriba Bueno Yo creo que ya hemos terminado Aquí la cámara Sí Yo pienso que sí Vale Hay muchas distribuidas Por el mapa Las Hogwarts Dios mío Me he ido para todos lados ¿No? Voy bien Sí, sí Voy bien Venga Y ya por aquí salimos A las A Hogwarts A la superficie Ok Pues bien descubierta Que está A ver ahora Cómo subo Ok Yo creo que por aquí Por la roquita Vale Pues esto ya lo hemos terminado Voy a seguir con la moneda ¿Vale? Saco mi Cobita de mago Bueno La limpieza Hemos hecho aquí Creo que la hemos limpiado Todo Venga Vamos a ver Están esas moneditas Y tal Tenemos la vaina Tenemos la cámara del tesoro Y vamos allá Por aquí Vamos para aquí Para arriba La moneda Ahí tenemos una Venga No, dos Esto va a ser un engaño Esto va a ser una trampa Seguro Vamos Empecé de noche La misión Se han hecho ya de día Ah, vale Las carbatas Son las criaturas Estas que le gustan Los dorados Que tenemos ya en casa Mira, mira todo el tesoro Que tiene aquí El escarbato, tío De moneda de oro El colega Madre mía Mira el conejillo Por ahí Ya se llama la cabeza Cuidado que te doy Conejillo Viebre Cuidado No puedo atraer Muy bien Y ponerlo a levitar Está muy guay Bueno, a ver ¿Qué hacemos aquí? Captura al ladrón Tiene hasta aquí El escarbato A ver Madre está el bichillo Ahí, ahí Pongo Pero el bicho no está Lo mismo le tengo que poner Algún cebo Para que salga Alguna trampa O algo A ver Cómo lo capturamos Al bichito Aquí Me quito Eso Más monedas Es que tenemos que seguirlo Tenemos que seguirlo El rastro Míralo Está aquí Está aquí Entonces, sí Momentillo Momentillo Aquí Bueno Cambio aquí Tengo que ponerme este De atraparlo ¿Vale? Ahí Del trincasaco Y lo seguimos La reliquia de la familia Hagarty Debe de ser la reliquia de la familia Hagarty Qué bien Vale, como una especie de collar A ver Ahí está el bichito El escarbato Allí está, ¿vale? Voy a tratar de atraparlo Se me va Ya, ya Pues te pongo a levitar, ¿eh, amigo? A mí no me Cuidado Se nos va No lo veo ya El escarbato Se me pierde A ver dónde se ha ido Estaba por aquí Por la zona Muy lejos No puede haber ido Rebelde Tiene que haber vuelto Es que este desaparece, ¿vale? Aparece y desaparece Para coger su monedita Creo que habrá que atraparlo por aquí No lo veo, ¿eh? Lo teníamos ya, ¿eh? Caché Está este pavo El bichito este Es que tengo un cofre Yo veo un cofre Y me tiro para En forma tigre Aquí Una escala con chaqueta Cuadro Dinero El dinero me da un poco igual En principio, ¿vale? A ver Si encontramos Al escarbato este Porque no lo veo Ahí está, ahí está Te voy a poner a levitar ya Ahí está Ahora el trinca saco No No te vayas A la saca La tenemos 14 de 30, ¿vale? Ok Bueno, esto parece Una guarida de escarbato Tiene toda la pinta Vamos a ver Bueno, ya la hemos limpiado, ¿vale? Guarida de escarbato Bien, bien Seguro que hay alguno más Por ahí, pero bueno Pues nada Nos vamos Volvemos aquí Aquí Nada por verlo Ok Que raro, se ha roto ahí La vasija o lo que sea Ve A ver ¿Dónde está nuestra amiga? Aquí A ver Un amigo Amigo Aquí está Vamos a ver Tenía un ladronzuelo Tira el escarbato este ¿Cómo has pillado? Tengo buenas noticias, señor Hagarty Desenmascarado a su ladrón Tengo buenas noticias, señor Hagarty He desenmascarado a su ladrón No había nada que desenmascarar Sabemos que la ladrona era mi hermana, Katrin En realidad Le está echando la culpa a la hermana ¿Cómo? Ya sabe Pequeño Peludo Ladrón Lo seguí hasta su guarida Monito rinco, parece ¿Cómo entrar en nuestras casas? ¿Y dónde encontrar nuestros tesoros? Bueno, bueno Además de ese pequeño Miserable Si has encontrado la guarida del escarbato Habrás encontrado también mi reliquia Oh, allí ve de todo Madre mía Sí, sí Puedes recuperarla por un módico precio Seguro que más de uno que le da esa opción Ok Vale Máscara de escarbato ¡Ostras, qué gracioso! Vale, hemos completado 18 misiones Bien, bien Desafío completado Genial Venga a ver Es un placer Cambiado otra vez de skin Me he puesto aquí Este skin rojo Está chulo también A ver ¿Qué tiene a la venta? ¿En qué puedo ayudarte? A ver ¿Qué le puedo vender? Esto del 31 Me voy a esperar Hasta que no tenga algo del 35 por ahí ya No voy a ir vendiendo esto Aunque está un poquito de ataque Pero no tengo mejoras ni nada Lo voy a ir vendiendo La túnica rúnica esta Y la desplandeciente y todo eso Vale A ver si subimos de nivel Y puedo comprar mejor equipo Ok Algunos son repetidos, ¿vale? Algunos aquí Todo el equipo que voy recogiendo por ahí Vitana de color caoba Uniforme escolar con chaqueta cuadro Y esto pues tengo que esperar a identificarlo ¿De acuerdo? A ver Plumas tenemos Y voy a comprar una plumita de feni Que no tengo Feni todavía Y este Librefón este Que todavía no lo tengo Vale El bichillo ese Lo demás Si los tengo No voy a comprar nada 4.700 Tengo de oro No es mucho Pero bueno Ya ves Pues esto ya lo tenemos Vamos a la misión principal Esta De Marras ¿Vale? Y yo creo que más o menos Está todo averiguado En la aldea Así que nos vamos Las sombras de la mina De acuerdo A ver si nos da tiempo Tenemos aquí un rival infame y todo Venga, aquí mismo Aunque este está más cerca En el del Vado Norte Vamos Hacemos viajes rápidos De acuerdo Aquí Esto ya lo limpié Y vamos para allá ¿No? A 200 metros A ver qué tal Me doy el turbo Y vamos a ver Sebastián Que me cuenta Sebastián Tenemos que esperar aquí ¿Vale? Venga, pues esperamos Parece que es de noche Una misión Sí, sí La ha despertado Venga, Sebastián Vamos al lío He venido lo antes posible He estado tan preocupado Por toda la situación Con Óminis Y las catacumbas Por no mencionarla Una gran aventura, ¿eh? Que casi me olvido De qué fue lo que me llamó La atención De ese tríptico Este es el paisaje Pintado en el lienzo Que quedó en él Es increíble Conoces bien esta zona Y mientras te esperaba Exploré los alrededores Y descubrí una mina Abandonada cerca Rodeada por los seguidores De Runrock Bueno, otra mina Poca broma Ni idea Pero tal vez La estén registrando Como hicieron Con el castillo De Rugwood Y la mansión De Isidora ¿Qué vamos a hacer Al respecto? A ver Pelear Yo creo que quizá Podemos evitar Que nos vean ¿Vale? Me he dado sigilo ¿De acuerdo? Ante todo Hombre, claro Bueno, pues estupendo Vale Muy lejos 245 metros Ok Vamos cogiendo ópalo Para nuestra cámara Y ya mismo Pues me tendría que poner Oculto Digo yo Claro, claro Ya voy yo No te preocupes Aquí, ahí abajo Hay algo azulito Pero bueno No sé qué será Un cubo Alguna prueba De Merlin O algo Bueno Seguimos a lo nuestro Si, ¿no? Pues prepárate Si, tomarme ya Las pociones Podemos intentarlo A ver Vale Mientras no me quite El invisible Son de nivel 32 Tenemos un montón De pociones Toma pociones Esta también No, esta ahora después Esta ahora después Cuando me pillen Pero la ponemos aquí ¿Vale? Y vamos por ellos Sin más dilación Vamos bandolero Acabo con ellos Bandolero Nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie A descansar Venga Me quedan dos Creo, ¿eh? Son de nivel más alto Que yo y todo Pero me da igual Ahí vamos Corre bandolero Toma ahí Al final las pociones Para nada Pero bueno Vale Liquidado Ahora Sí, sí, sí Y que sí Sebastián Venga Hay que coger el cofrecillo Bueno Los Uno por aquí Este el principal Este Vale Desarmar dos Muy bien No ha aparecido Mi sigilo Ni al snake Snake Venga Seguimos No 147 metros Hay cámara de tesoro Y todo Pero Es que todo No me puedo No lo puedo hacer Todos los secretos Venga Seguimos Hay otro campamento Sí, sí Claro Hombre Discreción Discreción Sí, sí Tú pelear Pero Venga Tened cuidado con ello Vale Es que este que está aquí Que nos puede Dar la alarma Fíjalo Total No, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Que no nos vean Que no nos vean Nos vamos para otra zona Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No hay nadie No hay nadie Ha sido Una imaginación tuya Este me va De estar ya Pues nada Menudo reventamiento Me ha pegado Eh, cuidado Aquí Ahí está El trueno de baje Va muy bien Echa una tormenta Que no vea Colmillo uno Vale Menuda tormenta Hecha esto A trabajar Y el punto amarillo Es ahí, ¿no? En la mina Nada Vamos para adentro En lo que Coa Este poquito de oro Y los huevitos Daswender Ok Ahí vamos Y otro cofre por aquí De acuerdo ¿Qué, qué? Bueno, bueno No pasa nada Nada que no haya visto antes Ya ve Ya nos vamos entendiendo Sí, sí Yo saco aquí mi fuego Y Vale, también podemos Ir ocultos Pero bueno Vamos a ver Pasa por aquí Por la mina Rebelo Sí, sí Un montón de ya De telaraña, ¿vale? Aquí nos van a atacar La arañita A ver Me pone aquí Un saco de oro Secreto Bueno Secreto Y este que queda Para allí ¿Va otra historieta o qué? No sé Un pasadizo secreto Nosotros tenemos que ir para allá La verdad Vale Sin más dilación Silencio Silencio Nada La mina del mirador ¿Vale? Pidazo de mazmorra Vamos a flipar A ver si me da tiempo A completarla Esto suele ser Larguilla ¿Vale? Encima con enemigo Aquí estamos Ya ves Curre, bandolero Pilla la otra venida No, nada Ahí tienes Esta mina Parece una tumba Rebelo Después de que se denunciaran accidentes Ya ves A ver Hay que ponernos ya el fueguecito No me vale Va a ir quemando Ok Antes de un lista Aquí joneador Eso creo que los tengo Pero bueno La caída es amplia A ver Lo que tenemos por aquí Una subidita ahora Ahí el abismo Me parece que también hay cositas ahí abajo Arañitas por todos lados Y aquello que era No le doy No sé lo que es Un tirador de eso O algo Habrá que hacerle ¿Vale? Creo que desde aquí no Así que nosotros seguimos Bueno Vamos al lío Ahí hay peñita Bueno Vamos a ver Puedo mirar en beat Vale Cuidado Ok Hay uno más por ahí Ah bueno Pero esto es lo de la magia Esta poderosa Ok A ver Esto no va a servir Para subir Ahí Pues nada Ahí que lo ponemos ¿Vale? Quizá debería haberlo puesto allí primero A ver lo que tienen las cuevitas Esta Fuera bicho Tatua de Giovernor ¿Vale? Esta para ahí Para nuestra sala A ver El cofre está ahí también Ahí no voy a poder subir Sí Yo creo que sí Que podemos subir Fácilmente por aquí Perfecto Y así no tengo que mover El cubo Bueno Pues Vamos para allá Ahí hay una especie de Puente O lo que sea De estructura Vamos Ya os digo Que suelen ser larguitas La Normal que a la gente Le den miedo Las arañas Claro Yo lo libero Por aquí Y ahí tenemos algo Para arreglar Puente este Seguramente Venga Aquí Un cielaguillo Arañita Lo típico De la cueva Tampoco nos vamos A asustar ahora Ahora cuando saca El tropo Ya sí ¿Vale? Yo me tiraría por ahí Lo otro Está bien Y tal El puente Y tal Pero me aleja De mi A ver Allí Aquel sí puedo Cogerlo Fuera Vale 27 de oro Tampoco que sea esto Aquí la leche Ahora Bueno Vamos A qué trampa mortal Nos lleva esto Vale Nos manda aquí Lo del puente Y tal Y hay que ir Para allá Aquí no Nada Tan guay La mazmorra Venga A ver Cómo Hacemos esto De acuerdo Parece que había Una pequeña explosión Fanda azul Claro Runica Con flecos Yo lo voy cogiendo Todo Por si acaso ¿Vale? Ahí Vamos a ver Si arreglo esto Ahora con el reparo Ya, ya No pasa nada Ok Bueno Tenemos que quitar Alguno Yo que sé Este mismo No Aquí Le pongo el reparo Estamos hechos ya Hay unos fenómenos Cómo me gusta Esta magia del reparo Ok A ver A ver Que nos encontramos Yo no me fío Hay unos de colecciones Para tener Ah, bueno Habíamos Ay, 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 ay Ay, mi madre La arañita La arañita Ese te lo ha tragado Vale Aquí vienen Cuidado Dale, dale Vale Se pone de atrás Yo tiro delante Aquí Aquí he ido de la magia Esta Ya la tenemos A tope Argo El día Es de El trono brebaje Este Muy efectivo ¿Eh? Ve Vamos creyendo aquí Cosita Ok Sí, sí Ahora es máquina Sebastián A ver Aquí tenemos Cuidado Casi me pilla La raíz Esta Vale Ahora podemos pasar Pero cuidado 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 Que no funde Vale Vale Quiero el cofre Me tiro de cabeza Por ahí Un atril Ya a ver Para qué quiero yo Un atril Ahí tenemos otro Cofrecillo Vamos a ver Vamos por arriba Estas plantas Son súper peligrosas Vamos con ellas Otro objeto De cara De estos Pero bueno Habíamos completado Algo Desafío Y tal Vamos a ver El de misión Ok Este de aquí Con todo El leprachón De la suerte Ok Así Todo verdecito Y con los tréboles Y eso Faltaría este de aquí 32 más Madre mía Para el abrigo Vale Aquí tenemos menos Muy bien Ahí vamos Completando tarea Ok Y por lo demás El equipo Nada Cosillas que hemos ido Recolectando por ahí ¿Vale? Ok Ya cuando lo identifique Y tal De momento Vamos con Prendas así De nivel 30 Legendarias ¿Vale? Es lo suyo Y mejoradas A tope Algunas La mayoría Esta está mejorada Ahí a tope Ok También tenemos Lo de las Masticadoras Las colas Masticadoras Chinas Me las puedo equipar También A ver Porque dentro No me lo bajé Ya nos quedan Menos Ya nos quedan Cuatro ¿Vale? Bueno Equipamos esta A ver Aquí Atenida Estofado de seta Dice A ver Un poquito esto Tío Bombarda Corre Corre Andrero Ahí Que me he metido Donde no me debía Que no lo he visto Que no lo he visto Que me matan Corre Corre Bandolero Corre Corre Madre mía La quemada Me tomo una poción Ay Este no sé Ni cómo habrá pasado Este que pasa Se le ha tragado Todo también Como yo Vamos A ver Aquí hay muchos duendes Ya otra vez Vale Odio Arañita Incendio Revenio Pasadizo Secreto Y tal Creo que vamos a tener Que dejarlo De las runas Un momento Que no hombre Una distracción Inoportuna Tenemos otra pelea Entre manos Estamos bien Aquí A ver Sí Sí Me gusta mucho Lo del fuego ¿Vale? ¿Me han visto? No No te han visto Ahí están los símbolos Que vimos ¿Vale? Algo habrá que hacer Cuando matemos Esto El chungo El de ahí arriba Este Creo que lo voy a liquidar Aquí con la magia oscura Esta Se arma un enemigo Me da igual Todas las armas Están de duelo Me da igual Toma Impresionante ¿Eh? Murafón Murafón Es un solo grafón Vamos Vamos Liquida Liquida Tres de una Esto ya no puedo ¿Vale? Cuidado Me viene Me viene Cuidado Cuidado Toma ahí Uy la chunga ¡Ay! Que viene otra Vale Ahí se me ha dado Por detrás ¿Dónde están dando? Una poquita de call Buah, buah, buah Me revienta Me reviento Casi Casi Pero no La matriarca esta Toma Matriarca Le doy ahí La más grande A la matriarca Nosotros somos De Hufflepuff ¿Vale? Ok Vamos cubriendo Cositas por aquí Y ahora le damos A la magia Malos son los cofres Que me quedo por ahí Sin Sin pillar Pero bueno Ya podemos Echar un vistazo Tranquilamente Entendido Ok Una chistera Este habrá que tirarle Digo yo Todos los chismitos estos Vamos No sé si es por tiempo O qué A ver Ya estamos Estamos quietos Vale Nosotros sí Aquí tenemos otro Son tres No sé Si hay alguno más O qué Allí parece que hay algo No sé Se me ha abierto la puerta No lo sé tampoco Un par de símbolos rúnicos más Un par de símbolos rúnicos más Habrá que buscarlos No Supongo Esto Eso tiene que ser para algo ¿Vale? El cuadrado ese Ahora ¿Para dónde tengo que tirar? Pues no lo sé Ahí hay otros Un chisme de eso No os tengo ni idea Solo veo tres En principio ¿Esto qué hacemos con él? Pues algo servirá Digo yo A ver Voy a subir por aquí Aquí como una entrada A ver Voy a ver Voy a ver Ah amigo Vale Lo mismo lo tengo que tirar rápido ¿Vale? A ver Quiero ver si eso Aunque no sé No sé Rompe la No Por aquí no tiene pinta De que sea ¿Vale? A ver Voy a intentar Darle a las tres A la vez Aquí Uno Dos Y tres Vale Esto queda normal El toque No hombre Lo hemos hecho bien No Sí 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 Ahora sí Vale Lo otro pues No lo tengo claro Por aquí A lo mejor me voy a subir por aquí Es que no lo sé No tiene pinta De que suba por aquí Ahí va Pues no lo sé en verdad Os lo digo Algún sitio habrá Que nos podamos subir Y tal Pero no lo tengo claro Por aquí Es el único sitio Que hay No sé Ya pues Ya lo he descubierto Ven para acá Ven para acá Anda Ven para acá Aquí Vale Esto es para llegar a este Pero ¿Y qué? Ah bueno Un poco de oro Siete de oro Ya me he hecho rico Pues no sirve para nada Esto No sirve para nada Ahí hay como otra Sí Ahí hay como otra cosilla Ahí pero no No podemos acceder Bueno Pues Simplemente Para coger un poco de oro Pero no le veo yo Otro Otro Nos vamos A ver ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Aquí sí parece que hay runa Ok Solo espero que no sea la muerte negra Al menos ya no sufre Muy bien Es el diario de Isidora A ver si nos ayuda A desvelar más de Sebastián He encontrado algo Un trozo de lienzo Genial Al final no nos hemos esforzado en vano Pero Hay algo en este lugar Que resulta extraño ¿Qué? ¿Qué se ha quitado? Tenemos que hablar con él Venga A ver que nos cuenta Si el tríptico nos condujo aquí Para encontrar este trozo de lienzo Podemos asumir que Isidora Morganac estuvo aquí Parece que ha estado en todas partes Pero si usaba la bóveda Además de la bodega bajo su mansión de Felcroft ¿Por qué crearía este espacio? ¿Y por qué ocultarlo detrás de crípticos símbolos rúnicos? Y de una magia antigua Que nadie más que tú podría ver Isidora y Percival Rackham Otro de los guardianes También veían rastros de magia antigua ¿Rackham? No me suena de nada el nombre Suyos son algunos de los recuerdos que he visto No creo que él y Isidora estuviesen de acuerdo en cómo usar esta magia Todo esto es bastante desconcertante Llevemos el lienzo de vuelta al tríptico Quizás las respuestas estén ahí Este lugar es extraño Sin duda Pero me fascina Ahora Para el viaje de vuelta de aquí a Hogwarts A no ser Que encontremos otro pasadizo a la bóveda Echemos un vistazo por ahí Ok Tenemos un pasadizo mágico Esto es del modo historia ¿Vale? Esto no es una misión secundaria Ni nada de eso Eso habla mucho ahí de la historia ¿Vale? Aquí Científico loco La Isidora está En cuenta Vamos a ver Bóveda Entramos a la bóveda ¿De acuerdo? Y vamos a ver Y ahora el momento de la verdad Debe encajar Ok Aquí falta el lienzo Como veis tenemos uno Y nos faltan lo menos dos Este que tenemos y otro más Venga Por favor dime Que reconoces la ubicación en el trozo de lienzo Colocado el chiquitito El tríptico Dime las malas Nos esperan más problemas Ya me lo imaginaba Bueno A ver que está Conozco esa costa Ranrock se ha hecho con una enorme mina Y sus alrededores Maron Wynne ha sufrido por ello Es tan horrible como Felcroft ahora ¿Vamos para allá? No Esperemos ¿Por qué? Hasta ahora Ranrock nos ha llevado ventaja Pero conozco a alguien Que nos ayudará a ir por delante ¿A quién? Alguien que conoce a Ranrock personalmente Me pidió que no mencionase su nombre a nadie ¿Un duende? Dime que no Los duendes maldijeron a mi hermana Para que se callase Mejor verla y no oírla Dijeron Ya, pero no todos los duendes ¿No todos los duendes qué? ¿Ya no te acuerdas de Felcroft? ¿Has olvidado la mina que acabamos de pasar? No, Sebastian Lo recuerdo No me estás escuchando ¿Por qué hacer caso a alguien tan ignorante? No sabes lo que estás diciendo Para un momento y respira Sé exactamente lo que digo Increíble Bueno, misión terminada Las sombras de la mina Genial Este que está cegado, ¿vale? Por lo de la hermana Por lo que le pasó a la hermana Pero es buena gente, ¿vale? Vamos a estar ahí un poquillo Eh, bueno, faltaría uno Tendríamos que ir a la zona esa Vale, la montaña ahí Y las piedrecitas Está ahí el río A ver, ¿qué nos cuenta Alvin? Creo que la próxima mejora de escoba Será aún más impresionante que la anterior Ven a Spinguiches cuando puedas Ah, vale, está el de la escoba, ¿eh? Pues este sí me interesa, ¿eh? Aquí a Hotmi Antes de hacer esto de la cámara de los mapas Y todo eso ¿Vale? De la profesora Bueno, pues me voy para Hotmi Así como el que no quiere la cosa A ver A ver, tenemos que hacer esta misión Pero no El discurso de la directora Ya, ya Ahora después Cuando pase un rato Vamos a Hotmi A ver, míralo Aquí lo tenemos No Este es el cielo del límite Compre una mejora de escoba al BW Por supuesto Vamos para allá Inmediatamente Eso me gusta Lo de mejorar la escoba, ¿vale? La hemos mejorado una vez A ver si la mejoramos ya dos veces Ok Vamos ¡Rebelius! A ver si aprendo ya La cerradura de nivel 3 Que no puedo entrar a estas Estas casas Vale No puedo todavía Ok Vamos para allá Aquí tenemos al BW No espero tener dinero A ver Mejora de escoba Por supuesto Aquí la tenemos 4.000 Bueno, menos más que tengo 5.300 ¿Vale? Ojo ahí Pues Inmediatamente la compro Esa escoba te va a encantar Ya verás Y luego estas pues Son de las normales, ¿vale? Yo tengo dos ya A ver Vamos a ir vendiendo esto también Para recuperar algo Esto no lo quiero yo para nada Ok Y me quedo solo con los hatos no identificados ¿De acuerdo? Este tabelo Ven La chistera Ya tengo la mía La chistera muy buena De mago, ¿vale? En vez de ahí con el sombrerito de mago Y tal Vamos con una chistera Pues sí, tendremos que hacer Alguna carrera o algo Que le informe de aún más detalles Hombre, claro Faltaría más Que bien me conoces Siento que ya casi lo tengo Creo que aún puedo mejorar el vuelo en escoba La señorita Reyes organiza una prueba En el circuito de la costa sur Imelda Rayas Aunque la chusma de Runrock Y los Ashwinders infiltrándose por allí No es lo ideal De todas formas Si vuelas muy por encima de ellos No debería pasar nada Creo No me da miedo Vale Eso no me preocupa, señor Wicks Voy a buscar a Imelda Espero que puedas completar las pruebas Tengo el presentimiento De que la última mejora Será un éxito rotundo Guay, guay Claro Espero volver a saber de ti pronto Ok, tenemos la segunda mejora Estoy deseando volver a reunirnos Muy bien El cielo es el límite Pues sí, la haremos Vale, no ahora El siguiente capítulo De acuerdo Vamos a ver lo de la escobita A ver qué tal Antes de despedirnos A ver Sí, sí, ya la tenemos instalada Vale Ahí dos Genial Aquí A nivel dos Estupendo Más velocidad Y eso para las carreras Y todo eso Son las escobas que yo tengo Vale El que más me gusta Son estas La de ascoa fugada Vale Que es la que teníamos Y luego esta De fuego descontrolado Que es nueva También De fuego Está muy chula Así que Solo nos faltaría La tercera mejora Aquí la escoba Estela rauda Que va ahí Con un cestito Y tal La danzante Nocturno Ok Y aquí La guadaña Celeste Vale Ahí la veis Verdecito Ahí me gusta Ahí está La de fuego descontrolado Vale Está muy chula Pues nada Ahí estaría En el próximo episodio Pues iríamos a las carreritas Estas de De la escoba ¿De acuerdo? Pues nada Aquí nos despedimos Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Un saludito para todos Peñita Nos vemos Chau, chau